Oye, escucha las palabras Oye, no sé Si es que un día me olvido, no te das Es que por una de las tres, que es que la duras De un puente de mar, que me comportó Que me hagan desde ocho horas Y sé que nada es No digas que no me lo escuchó Que se imagina que a ella se cumplió Solo me puse las pruebas, no te das Es un viejo corazón Llegame contigo hoy por la prisión Llegame contigo, se salida con el amor Llegame contigo, si te vas de vacación Llegame contigo, si te vas de vacación Es que voy a mover a buscar a la viola